Y en romántica me puse con tus ojos mágicos Tú tienes un estilo clásico, pero eso a mí no me importó Porque yo me fui metiendo en lo más profundo de tus sentimientos Y con cada trago se me fue subiendo cada latido de mi corazón Hola, ¿qué tal mi familia? Soy la cantante Melody Quiero mandar un saludo gigantesco para todos los lectores y seguidores De la maravillosa revista Bea Bueno, pues Las Cosas del Amor es mi sencillo más reciente Que acaba de salir hace poquito Y es una canción que está compuesta por Mario Cáceres de Semer Bueno y Ender Thomas Ellos son compositores de grandes éxitos como Bailando, Felices los Cuatro, Mayores Y la verdad, yo me llevo muy bien con The Semer Y yo le dije que quería una canción romántica Como romanticona, pero que se pudiese bailar Y él me dijo, mira Melody, tengo esta joyita ¿Qué te parece? Y le dije, no, eso es para mí Así que estoy feliz de haber lanzado esta canción en una época en la que la vida nos ha demostrado La importancia de tener presente el amor en nuestra vida El amor a la familia, a nuestros seres queridos, a la vida Inclusive hacia la gente que uno no conoce Para salir de esta situación lo antes posible Así que la verdad, tengo que estar muy orgullosa de todo lo que hemos conseguido Y cómo hemos llevado todo este trámite Porque no ha sido un año fácil Anécdota tengo muchas, tengo muchas A ver, este videoclip se iba a grabar en marzo Pero se tuvo que posponer por el tema de la pandemia Esto vino así Entonces, ¿qué pasó? Que a la una de la madrugada Ya con todos los vestuarios preparados 30 figurantes, producción, localización Todo puesto en escena para grabar a las 6 y media de la mañana Nos lo cancelaron Así que tuve que dejar todo Y bueno, yo lloré y dije No me lo puedo creer que me esté pasando Y entonces, pues sí, te pasa Así que bueno, pues tuve que esperar unos meses Y luego después de esperar Pues me metí a grabar el videoclip Pero tuve que cambiar todo Todos los... La localización no es la misma Tuve que cambiar porque no podía grabar con tanta gente Todo tenía que ser más reducido Pero me gusta lo que ha quedado finalmente Porque sobre todo transmite alegría Que es lo que yo quería Y una anécdota más aparte de esa Fíjate que el día que... El videoclip se ha grabado en un día Hay muchos cambios de ropa Pero fuimos a tope Corriendo, trabajando Ahí, ahí, ahí sin parar Y todo se grabó en un día Sí que es verdad Que ahí tengo ahí Bueno, mi manita derecha Es mi hermano, ¿no? Que trabaja conmigo Entonces había una escena En la que Si has visto el videoclip Yo salgo corriendo por el campo ¿No? ¿Verdad? Con un vestido Entonces yo decía ¿Qué zapato yo me pongo Para correr por el campo? Porque Cualquier zapato no me puedo poner Porque es que me caigo Y mi hermano dice Mira, ponte las botas tuyas preferidas Que son súper cómodas Pero no te pongan las que te pones siempre Ponte las nuevas Porque como es un videoclip Se va a ver Digo, venga, va Me voy a poner las nuevas Porque las otras Ya le he dado mucho mate Y no quiero que se vea nada ¿Cómo que crees? Que las rompí las botas Entonces tengo ahí un debate Con mi hermano Y digo, no No me hago más caso tuya Porque he perdido Mis botas favoritas Las destrocé Las he destrozado Corriendo ese pedacito Que es algo No me quedaron botas Ya para tirarla Y ya comprarme otras Pero ya no las hay Entonces me pasó mucho Hubo lluvia también Fue un loco Porque empezó el día Súper con sol Y de repente Cayó Una lluvia Que yo digo ¿Pero esto qué es? De repente paró Salió el sol Y por la noche Hubo luna llena Así que fue una noche Un día intenso Intenso Me dicen que Que les encanta Que les gusta mucho El vestuario Que saco Porque es como muy Muy artístico ¿No? Es muy de espectáculo Bueno Cada uno le dice El vestuario Que le gusta más Uno le gusta el plata Otro le gusta el rosa Y me comentan Que les encanta La canción Que es una canción Muy bonita Bueno La localización Que les gusta mucho Y sobre todo Porque los fans Están así Como que ven un vídeo Y ya están viendo Tu vídeo Y ya te están diciendo ¿Cuándo va a venir El siguiente? Y yo digo Ay Dios mío Señores Si esto es una locura Yo no puedo grabar esto Toda la semana Entonces me quedaría así Pero me escriben Muchas cosas bonitas Y sobre todo También dándome ánimos Agradeciendo En la época En la que estamos Que haya sacado música Porque no es nada 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 fácil Esto ha sido Una montaña rusa De emociones De También De piedras En el camino Porque no se ha podido Llevar a cabo La gran mayoría De las cosas Que teníamos En mente Pero bueno En definitiva Uno se queda Con los comentarios Y el cariño Del público Y de los medios De comunicación De vosotros Colombia es una tierra Que yo adoro Adoro porque Me han tratado muy bien Es uno de los países Que más me siguen Que más mensajes Me mandan Y yo hice Grandes cosas En Colombia Hicimos conciertos Masivos Donde la gente Estaba como loca Vendíamos las entradas Vamos Como churros Como decimos aquí Entonces Hicimos en Cali En Bogotá En Medellín Y la gente De verdad Que hay un cariño Porque yo creo Que ha sido Como que mi música O mis canciones Han marcado Una generación Y hemos vivido Tantas cosas En común Que no sé Hay canciones Que suenan Pero uno Como que no se lleva La misma experiencia Y yo salí En una época En la que No sé Como que era Todo diferente Pero a mí En Colombia Me encanta En todos los sentidos La gente La gente Tiene una cultura Preciosa Tiene unos paisajes Divinos Y tiene unos artistazos A ver Juanes Es un artista Maravilloso Carlos Vives Es un artista Maravilloso Yatra es un artista Maravilloso Bueno Bueno Me podría llevar Así Un fin De tiempo Me encanta Colombia De verdad Que sí Y anhelo Y echo de menos Muchísimo Visitaros Y ir Pero como Dios Manda Personalmente Y empezar A hacer gira Porque Mi fuerte Son los conciertos En vivo Ahí es donde yo De alguna forma Mi carrera Se ha afianzado Ha sido Cantar en vivo La gente El boca a boca ¿Tú has visto Melodía en concierto? Se decía La gente De los ayuntamientos De los lugares De los teatros Tú has visto La energía que hay Lo que te transmite Yo he salido Del concierto Y tengo una energía Que era impresionante Eso El sentimiento La pasión A mí me encanta Mi profesión Entonces yo Cuando me subo A un escenario Me subo Para darlo todo Entonces espero Muy pronto Poder darlo todo En vuestra tierra Recuerdo muchísimo Y todos muy bonitos El baile del gorila Y de pata negra Que también fue Un gran éxito Son canciones Que nos han marcado Un antes Y un después Nosotros que hemos vivido Muchas cosas A mí mi vida Me cambió Yo estaba todo el tiempo Viajando Y la mayor parte Del tiempo Estaba en Latinoamérica Estaba ahí con vosotros Visitando diferentes países Así que ha sido Una canción Que a mí me ha dado Mucha felicidad Me sigue dando Porque a día de hoy Es una canción Que está vigente Que es viral En TikTok La gente lo sigue bailando Ahora quieren hacer Cómo se baila ahora Y cómo lo bailaban antes Con el bujo Y luego además de eso En YouTube Es una locura Tiene ciento Ciento veintitantos millones Y hace como dos años Que lo han puesto Es que cuando yo salí No existía YouTube No existía nada Entonces yo creo que No sé Se juntó un poco todo La energía Las canciones Yo que era pequeña Mis ganas De llenar a la gente De alegría No sé Mi forma De cantar De bailar Entonces yo creo que Nos marcó A todos Y a mí me traen Tengo recuerdos Maravillosos De los cuales No me quiero olvidar Porque pienso que Lo que uno vive en la vida Independientemente De que hay que ser agradecido Dice que quien no es agradecido No es bien nacido Y yo tengo que ser agradecida Porque esas canciones A mí me han dado Muchísimo éxito Y me lo siguen dando Y además de ello Sería una torpeza De mi parte Negar de hablar O cantar canciones Que aunque sean De una época más joven O de niña Pero que a mí Me ha traído Tantas bendiciones Y yo he hecho feliz A mucha gente Yo me acuerdo Que ibas a hospitales Y los niños Se volvían locos Cuando me veían Y me decían Melody Cántame el gorila De pata negra En definitiva Yo llego a la conclusión De que la vida Son dos días Y luego lo que tú Te quedas de la persona No es ni la guapura Si es alto Si es bajo Si es rubia Morena Pelirroja Lo que te quedas Es la energía De la persona Que te da Entonces eso Es lo que yo quiero Dar una bonita energía Para que siempre me recuerden De una bonita forma Cuando una canción Uno tiene un éxito Tan grande Lo suyo sería Ser un remix O sería Ser una versión actual En el que hagamos Un recordatorio De todos aquellos momentos Que vivimos juntos Y lo pasábamos De maravilla Entonces eso sería Lo suyo Creo que Llegará Llegará el momento Y lo bailaremos Y lo disfrutaremos Yo hago ya Cuando lo canto En un concierto Yo hago un poquito De ¿Cómo te digo? De ironía Con la gente Porque la gente Me lo pide Y yo le digo Bueno voy a cantar Una canción Aunque ya no me pega mucho Yo ahí con mis trajes De brillo Cortito De fleco Es maravilloso Y además yo Mira el baile del gorila Me encanta Porque es un temazo Pero de pata negra Cuando yo escucho la música Cuando marca el batería Un, dos, tres Y suena Es como que No sé por qué Pero a mí me hace así la cabeza Y me transporta Todo lo que yo he vivido En mi infancia En Colombia En Santo Domingo En Venezuela En Puerto Rico En Chile En Perú En México Que la gente Yo cantaba esa canción Y la gente se paraba Y venga saltando Y yo me vuelvo loca Me encanta Para todos los lectores De la revista Bea Os invito a que me sigáis A través de mis redes sociales Soy yo Melody Porque dirán Melody Quien vaya a perder la pista Creció Es que los años Pasan para terminar Y además de ello Quiero que escuchéis Mi nuevo sencillo Las cosas del amor Que es un tema lleno De energía De buena vibra Que nos invita a eso A no dejar de sonreír Porque ahora más que nunca Tenemos que luchar Seguir hacia adelante Y no dejar de sonreír Los quiero mucho Colombia Espero muy pronto Estar con vosotros Personalmente Y en romántica Me puse con tus ojos Mágicos Tú tienes un estilo clásico Pero eso a mí no me importó Porque yo me fui metiendo En lo más profundo De tus sentimientos Y con cada trago Se me fue subiendo Cada latido de mi corazón Y amaneciendo Tu boca y la mía Se iban entendiendo En un mismo idioma Y en mi apartamento Fue que esto comenzó Son las cosas del amor ¡Ay, quiero!